Coño, suegro, déjame ver a su hija, ¿vale? A mí me gustaría saber la razón y el corte a un marco me quiere hija Escúchela, escúchale, suegro, para que usted vea que yo quiero a su hija, ¿vale? Coño, voy a tener que meterme para la casa Voy, entro rapidito, la saludo, hablo con ella Bueno, me voy a subir calladito porque si ese loco me escucha y me mata Así que vamos a tener que subir calladito Calladito, rapidito, rapidito, rapidito Así te quería agarrar, coño, de tu madre Venga, suegro, yo vine para acá, fue a lavarle los platos Ahora te voy a matar aquí mismo Coño, suegro, antes de que me mate, dígame la verdad ¿Por qué no me la deja ver, señor? ¿Por qué no me la deja ver? Chamo, yo no tengo problema que tú lo vengas a ver Pero, coño, ¿por qué siempre la vienes a ver a las 3 de la mañana? Porque, porque esa es la hora buena Ah, la hora buena, coño, de tu madre Bueno, está bien, está bien, tiene razón, señor Y así es como yo empecé a visitarla todos los días a la 1 de la tarde Sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de amenazas Ni nada de eso, todo estaba bien Y lo mejor de todo es que yo y mi suegro nos llevamos bien Pero nos llevamos súper, súper bien Ya él no me persigue, ya no me amenaza Todo fino, todo bien relajado No tengo que huir de él ¡Suscríbete al canal!